Hola amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal YoYo el despertar de la conciencia. Hoy día domingo, día 28 de 2024, el domingo está regido por el astro del sol. El arcángel que domina este día domingo es el maravilloso arcángel San Miguel, el arcángel de la templanza, el que restaura el orden y el equilibrio y el que es el príncipe de las milicias celestiales de los ejércitos de Dios Todopoderoso. Hoy vamos a tener la presencia de este ángel, del magnífico arcángel San Miguel, con esta vela de color violeta. El arcángel San Miguel también es un gran transmutador de energía, sobre todo de energía discordante en pura bendición, puesto que él es el arcángel que domina los ejércitos celestiales de la bóveda celeste de Dios. Voy a empezar, amigos, barajando lo que son las cartas de la bruja verde a ver qué apuntes nos pueden dar de energía de hoy domingo y voy a empezar a ir, amigos. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. Vamos allá. vamos a ver si salta algún amigo las energías están también muy pesadas las cartas son el oráculo de la bruja verde y los oráculos amigos solamente que sean dos o tres cartas nos pueden dar apuntes de lo que nos puede traer hoy domingo a ver si sale una más bueno, aquí tenemos la falsa oronja la falsa oronja o la manita esta que es venenosa vamos a ver amigos que es lo que nos dicen estas cartas aquí tenemos un jardín propio encantamiento y la carta de la mandrágora las voy a poner en orden como han salido mira, la mandrágora nos está diciendo a ver si la encontramos amigos mira, mandrágora dice que esta planta que simboliza que tiene voz propia y que esconde su esencia especial bajo la tierra en las raíces claramente quiere decir que es hora de encontrar tu propia manera única de expresarte ha llegado el momento de revelar tus talentos al mundo mandrágora mandrágora muy bonita aquí tenemos el encantamiento el encantamiento lo que nos quiere decir vamos a ver madre mía no sale encantamiento el encantamiento está dentro de ti donde reside la bruja que eres lo que recuerdas que eres si eliges esta carta es hora de redescubrir tu magia a ver aquí un poquito nos está diciendo de ser uno mismo de redescubrir la magia que tiene cada persona en su interior y el jardín propio el jardín propio que lo he visto por aquí amigos aquí te dice esta carta te dice que encuentres un lugar que sea solo tuyo privado y secreto puede ser muy pequeño como un cajón o un diario secreto cultiva tu soledad de forma productiva o sea nos está hablando todas estas cartas amigos de potenciar lo que es el amor propio y de cultivarse uno mismo y también de ser quien uno es y la falsa oronja que nos ha salido al final del corte lo que nos está diciendo es que esta carta te está diciendo que debes tratar de alcanzar una visión más general de la situación verlo todo desde una perspectiva más amplia bueno amigos vamos a ver de qué se trata hoy parece ser que va a ir de amor propio va a ir de trabajo en uno mismo vamos a ver A ver amigos, que he cambiado la música para poner una más acorde con la tirada Bueno amigos, vamos a ver de qué se trata hoy Vamos a ver Vamos a barajar A ver amigos Vamos a ver Bueno amigos, vamos a cortar Mira cortamos con un 3 de oro que es la carta de un trabajo en equipo O también amigos de crecer a un nivel de estudio, de colaboración, de determinación de objetivos, de una dedicación para tener una mejor calidad en el trabajo Es como el que tiene que estudiar alguna cosa en concreto con personas afines que también estén dentro de este mundo Que se quiera uno ampliar y especializar, etcétera Vamos a ver de qué se trata amigos Bueno aquí tenemos el 4 de copas al revés 7 de espadas 3 de copas 3 de espadas La carta de los enamorados Nos faltan 3 cartas más amigos Cuicio 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 Carta del arcángel Gabriel El sol Y la carta de la muerte Recordaros que habíamos cortado con el 3 de oros ¿Vale? Bueno amigos Aquí sí que podríamos decir perfectísimamente que hay un pasado, un presente y un futuro inmediato ¿Por qué? Porque mira, te está hablando que en un pasado Por una serie de, bueno, situaciones que te tenían un poco como apático Bueno pues llegaste a un punto de decir mira Como veo que lo que estoy haciendo o lo que tengo no me funciona o no me agrada o no me llena ¿Vale? Pues voy a tomar una decisión y voy a empezar a moverme Voy a dejar de ser víctima para entendernos A poner hilo en la aguja para que mi vida salga de este estancamiento Y tenga motivación y entusiasmo Esta es la carta que representa el 4 de copas al revés ¿Vale? ¿Qué pasó amigos? Esto no ha pasado Que dentro de las personas que te envolvían Pues habían personas que, bueno, pues se hacían pasar por amigos pero no lo eran Te espiaban Y como tenían mucha falta de conciencia lo que intentaban Era como de ponerte palos en las ruedas ¿Vale? ¿Por qué? Porque seguramente todo lo que el consultante quería llevar a cabo Era tan bobalicón, tan inocente Que lo decía todo el mundo Y en este todo el mundo había gente que te apreciaba Y gente que no te apreciaba Y la gente que no te apreciaba Cuando se enteraba de lo que tú tenías de tus planes ¿Qué hacían? Pues te ponían los palos en las ruedas O intentaban de chafarte lo máximo posible tu avance ¿Eh? Amigos, así es la vida Tenemos que despertar del sueño de Morfeo Porque realmente hay de todo en la vida del Señor Entonces te está diciendo Estas personas que te estancaban Eran unas chismosas Eran tres, por lo visto Tres las principales Unas chismosas Y eran unas personas Que no tenían vida Que no tenían vida propia Estaban empecinados en la vida del prójimo Y cada vez que te chafaban algo Celebraban Eran felices como un ocho Esto llevó al consultante Que después de varios intentos De querer salir del lodo Para entendernos Pues bueno Siempre venía la puñalada trapera ¿Pero por qué amigos? Porque nosotros Que yo también me incluyo Porque yo también he pasado por esto Sin tener maldad ninguna Pues hablábamos todo Ahora voy a hacer esto Ahora echo lo otro Ahora voy aquí Ahora voy allá ¿Y esto qué hacía? Pues que esta gentuza Dijera Mira, quiere hacer esto Quiere hacer lo otro Vamos a fastidiarla Y ya verás tú Cómo no lo va a hacer Ja, 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 ja Qué risa vas y lisa Eran muy felices Fastidiando la vida del prójimo Pero amigos Aquí pasó algo Y es que este consultante Llegó un momento Que cuando ya tocó fondo Con estrellas de espadas Dijo ahora Voy a empezar a ser yo mismo Voy a empezar A formarme Voy a empezar A manifestar Y voy a empezar A hacer todo Lo que siempre En la vida He deseado hacer Pero que por A o por B No se podía llevar a cabo Porque claro No tenía Este secreto profesional Lo iba Esbombando A todo el mundo A todo el mundo Que creía el consultante Que era de confianza Amigos A ver No es que tampoco Se pusiera Un altavoz Y lo hubiera diciendo Por la calle No Pero en estas personas Que el consultante Creía que eran de confianza Pues había mucho De amargado Mucho de chismoso Mucho de malparido Que lo que hacía Era chafarle los planes ¿Vale? Entonces cuando El consultante Se planta Y empieza A ponerse firmes En lo que quiere realizar Aparece la figura Del mago La figura del mago Es ni más ni menos La fuerza de voluntad De tirar adelante Y de hacer moviola De todo lo que ha pasado Y el porqué Y cómo que ha pasado así A ver Los ciclos se repiten Porque uno no cambia Estos ciclos ¿Eh? Si no cambias el ciclo Se va a repetir siempre Como una rueda de hámster Entonces es muy importante Saber Quienes tienes A tu alrededor Bueno Ya se dio cuenta Quien eran Eran personas Que vivían más de cara A lo que era La galería económica Que lo que era El valor que puede tener Una persona En sentimientos O en amistad O en lealtad Esto te lo dice bien claro Entonces ¿Qué hace el consultante? Porque esto es un pasado ¿Eh amigos? Porque haber Haber llegado a este pasado Por gente Que te ha Te ha traicionado Esto no se puede olvidar En la vida ¿Vale? Bueno El consultante dice Bueno, bueno, bueno Como vas abajo Ya no me puedo ir Voy a empezar A expanderme En cuanto a estudios A formarme A tener una creatividad A tener Esta voluntad Para salir De víctima A ser una persona Como yo Deseo ser Sin que nadie Me ponga palos En las ruedas Y empezó a trabajar Con mucha paciencia Empezó a trabajar Por sí mismo Con muchísima paciencia Ahora sí Con el chitón En la boca En la boca Porque si no pones chitón En la boca Te hubiera pasado Lo mismo que antes ¿Veis? Que es hora de encontrar ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí amigos? Sentirse infelices Sentirse infelices ¿Por qué? Porque este Esta celebración De engaños Mentiras Y traiciones Que en un pasado Ya llevó al consultante A tocar fondo Con la carta del mago Esto quedó atrás Amigos Esto ya no va A poder ser más Y entonces esta gente Que se pensaba Que había ganado La partida Se vio Que no Que sus planes Y sus metas No lo habían podido conseguir A veces amigos Hay gente tan mezquina Porque no tengo otro nombre Que no soportan Que una persona Pues Sobresalga Por sus talentos O por sus habilidades O por su creatividad No lo soportan Y continuamente Como la autoestima De esta gente Es tan baja Y son incapaces Porque son unos fracasados Continuamente Van buscando Maneras De poder hundir A la persona Que según ellos Les está robando plano Aquí nadie roba plano A nadie Cada uno que haga su vida Que cada uno Tiene su sitio Mira El encantamiento Que también tiene que ver Mucho con el mago Lo que nos está diciendo Aquí A ver Que lo quiero explicar Tal como lo pone No me lo quiero inventar Amigos Porque sería más fácil Inventarse Lo que buscarlo ¿Verdad? Ya veo que esta Esta tirada va a ir De este palo Amigos Mira Estaba la última El encantamiento Nos dice que El encantamiento Está dentro de ti Donde reside La bruja Que eres Lo que Recuerda Que eres Si eliges Esta carta Es hora De redescubrir Tu magia Llegó un momento Amigos Que como uno Ya había tocado fondo Hasta más no poder Tuvo que empoderarse Este encantamiento Tiene que ver Con esta figura Del mago Quiere decir Redescubrir Lo que uno es Empoderarse Y Formarse O autoformarse Para poder llegar A ser Su mejor versión Para hacer Lo que realmente Quiera hacer Sin tener en cuenta Lo que le digan O dejen de decir Personas Que en el fondo Ya hemos visto Que eran personas Que lo único Que disfrutaban Era Haciendo daño ¿Verdad? Porque una persona Que calumnia Una persona Que hunde Una persona Que mal mete Una persona Que mal dice Cuando ve que la otra Está en un 10 de espadas Lo único que se le ocurre Es celebrar Con etanol Y con otros productos Quizá Prohibidos por la ley A ver Perdona ¿Qué tipo de personas Son estas? Yo no les llamaría Ni personas Pero bueno Es lo que pasó Amigos O sea que Cada uno Que lo vaya Bajando a su realidad Aquí te dice Que tú necesitas Tener tu espacio Necesitas Que tus cosas Sean Como secretas Como sagradas Que lo apuntes Todo en un diario Que lo tengas Todo Más Hermético ¿Vale? Porque es una cosa De tu Experiencia De lo que tú has vivido En tu vida Y que de momento Quizá Cuando te mueras Pues ya podrás Lanzar este libro A lo que es El público En general Pero Mientras estés vivo Que lo guardes Como un secreto ¿Por qué? Porque son Tus enseñanzas Y tus experiencias Lo que te dan La sabiduría De las actuaciones Que tú puedes Ir haciendo De aquí en adelante Por esto es Un jardín propio Quiere decir Que tengas tu espacio Y que sea personal Que nadie tiene que Saber más De lo que tú No quieras decir A veces amigos Uno es muy empático Y le gusta De ayudar a la gente Y entonces Pues bueno Da como muchos consejos De experiencias de vida Que a veces No siempre Pero a veces Bueno pues Hay gente Que esta información La cogen Como un poder Para Volverlo En contra Del que Se lo ha dado En su momento Esto Siempre pasa Con personas inmaduras Amigos Es imposible Que pase Con una persona Que tenga una madurez Y una sabiduría A ver Por ejemplo Imagínate que yo Le digo A una persona Que no está Muy puesta En el mundo De la espiritualidad Si haces esta oración Con esta velita De color verde Por ejemplo Pues Vas a ayudar A sanar Yo que sé Plantas Para entendernos ¿No? Pero Si en vez de verde La pones Yo que sé Naranja Pues en vez de sanarlas Las vas a A secar ¿Vosotros Que creéis Que hará la persona Inmadura? Yo Con la experiencia De vida que tengo Ahora Estoy segura Que secaría Todas las plantas De todos los vecinos De todos los de alrededor ¿Por qué? Porque sería la manera Que tiene esta persona Con baja autoestima Y teniendo una herramienta Que no la tendría Que haber tenido nunca De hacer daño Esto es así Hay muy poca gente Que tú le des Realmente un Consejo bueno Para que hagan El bien La mayoría Hacen el mal Porque así Ellos Se creen Que son superiores ¿Superiores a qué? A las pobres plantas Que han Que han achicharrado A ver Bueno Pues esto es un símil Es un ejemplo Pero es que es así Entonces se tiene que tener Mucho cuidado De no dar Información Bueno Pues que puede ser más Importante Entre comillas ¿No? Pues a personas Que no están muy Muy adentro De un mundo Concreto Porque seguramente Esta información La pueden utilizar Para hacer la mala vida Pero porque es que El ser humano Amigos Tiene esta tendencia Tiene esta tendencia A sentirse superior Destruyendo ¿Eh? Esto Es así Toda la vida Ha sido así Entonces te dice Bueno Ahora estos Bueno Es que no sé Cómo llamarles Seres Porque están creados Son unos seres Están infelices Y se dan cuenta De que muchas de sus Bueno De lo que ellos querían conseguir Pues se les ha ido a Hacer puñetas ¿Eh? Y Encima Aquí tenemos la carta Del sumo sacerdote Que te está diciendo A raíz de que no han conseguido Muchas cosas Que ellos querían conseguir Sobre todo Estas tres Que salían Celebrando Hay como Un Una serie De intercambios De conocimientos O cosas Que se desconocían ¿Vale? Y que lleva A una A un corte De una manera rápida Con una verdad Que sale la luz Hay un corte De una manera rápida Con el caballero De espadas Que A este grupo Que estaban Tan aferrado A sus posesiones Y que por eso Hicieron muchas cosas Que hicieron Pero que ahora Eh Tendrán En cierta manera Si no quieren Sí o sí Compartir Vamos a poner Esta al revés Les llega Un cambio En un futuro Inmediato De 180 grados Con la carta De la muerte Que puede ser Incluso amigos Que haya Como un Desbaratamiento O Eh Disolución De lo que Se había formado De este Grupo De esta secta Eh Y esto ¿Por qué Amigos? Pues porque A raíz De que esta persona Se ha empoderado Y ha empezado A buscar Nuevos rumbos Y ha empezado A mejorar En todos los aspectos De su vida En todos los aspectos De su vida Repito Esta gente Pues tienen una tristeza Pues tienen una tristeza Están mal No se encuentran bien A ver No soportan Que no les haya ido bien la feria Ellos querían esto Para el consultante Para el consultante Enfermedades Y enfermedades Y enfermedades mortales Y aquí Marca mucho Lo que es el tema De las copas Entonces es posible Que toda esta ira Esta rabia Este odio Que no han podido Eh Canalizar Porque no les ha salido bien La jugada Como se lo han tenido Que tragar Pues ahora Les ha producido O enfermedad O un duelo O una depresión ¿Vale? Encima Para más Henry Esta verdad Esta claridad Que había salido a la luz Es corroborada Con este ser Que es un caballero de espadas Que puede ser Que Esta verdad Que salió a la luz Y que cortó Con muchas cosas Este ser Lo materialice A un nivel Pues como de abogado O de algo de leyes Amigos Pero todo esto Viene ¿Por qué? Porque cuando estas No sé cómo llamarles Amigos Cucarachas pisadas Bueno, no sé Lo peor que puede haber Celebraban La divinidad Que todo lo ve Y dijo ¿Qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Y el consultante Ahora En este momento Porque esto era en el pasado Intervino la divinidad El número 5 Es un cambio muy importante Consultante en este momento Está muy empoderado Con un alto amor propio Al tener este alto amor propio Esta gentuza Ya no puede llegar A donde está el consultante Por eso están De la manera que están Pero es que además Este consultante Está Protegido Por los ancestros Que levanta El arcángel Gabriel El arcángel Gabriel Que es el de la trompeta Y le viene El éxito absoluto Éxito absoluto Para el consultante Y te dice Todo lo que tú Consigas Intenta Mantenerlo en secreto A nadie le importa Lo puedes escribir En un diario Lo puedes escribir En una libreta Incluso si quieres Te lo puedes grabar Puedes hacer una grabación De voz Pero Que te quede para ti ¿Por qué? Porque a tu alrededor Siempre tendrás personas Que te van a querer mal Con este empoderamiento Y este Éxito total y absoluto Que le llega al consultante Hay un cambio brutal ¿De quién? Pues de todo lo que Le había envuelto En el pasado Esta carta Del secto De la secta Que estaban Bueno Que perdieron mucho dinero Haciendo lo que hacían Hay un cambio radical Que quiere decir Que van a quedar Completamente En el pasado Amigos Ya Esto va a ser Un borrón Y cuenta nueva ¿Por qué? Porque El consultante En el momento Que se empodera Con la carta del mago Es consciente De todo De todo lo que ha ocurrido Y cuando una persona Es consciente De todo Y lucha Y trabaja Para tener Su mejor versión Todo lo que estaba Oculto Sale a la luz Y El mismo Consultante Aprende A labrarse Su nuevo yo Su nuevo yo Superior Esto ha sido Un trabajo De muchos años Amigos Esto no ha sido De un mes Ni de dos Aquí hay muchos años Aguantando La cabronada Que se llama Pero bueno Pensar una cosa No hay mal Que por yo no venga Porque la carta De la muerte Es Total y absoluta Arcángel Israel Viene con su caballo Blanco A llevarse a quien Haga falta Y todo va a quedar En un pasado Por eso Por eso te dice El corte Amigos Que aquí Con este empoderamiento Que había Y El gran amor propio Que ha acogido El consultante Podrá Trabajar O tener Como una especie De De crecimiento Al lado de personas Afines Que también estén Pues En una situación De querer mejorar De querer Bueno pues Ser más profesionales En lo que sería Su trabajo Pero que son personas Afines Que también han pasado Por este empoderamiento Personal Porque han utilizado Lo que es Su fuerza interior Su sabiduría Para poder Salir De víctima Porque El consultante Realmente Amigos Desgraciadamente Era una víctima En manos De estas desgracias Humanas Que lo tenían En un 10 de espadas Y yo Mira amigos Yo me pregunto ¿Qué les va a pasar A estos Estafadores? ¿Qué les va a pasar A los estafadores? Porque Está muy bien Que el consultante Se lo haya currado Y que haya salido Adelante Y que ahora Pues ya se encuentre En una situación Completamente distinta Y que pueda Llevar a cabo Todos sus planes Y todo lo que desea Pero ¿Y qué va a ocurrir Con estas Personas que Han hecho Tanto daño Y que bueno Si Sale la carta De la muerte Quiere decir Que ya no habrá Más contacto Pero También estaría bien De saber Lo que les va a ocurrir Porque La divinidad Es la que tiene Que tomar cartas En el asunto Y decidir Cómo Y de qué manera Esta gente Va a pagar Porque tienen que pagar De alguna manera Amigos A mí me da igual Que paguen De una manera De justicia terrenal Me gustaría Que pagasen De una manera De justicia divina Porque Muchas cosas De las que han hecho Estas personas Aparte que también Han hecho cosas Terrenales Que no deberían Han sido De movimientos De energías Y entonces A ver Esto se tiene que pagar De una manera u otra Vamos a ver Qué les va a ocurrir Al trío La 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 Con este Siete de espadas O sea A los traidores De la película Qué les va a ocurrir Vamos a ver Bueno Aquí ha salido Una Otra vez Te dicen que se van A otra dimensión Pero bueno Antes de ir a otra dimensión Les pasará algo Porque Haberse portado tan mal Irse a otra dimensión Sin que les pase nada Tampoco me parece justo Amigos ¿Qué les va a pasar A este trío La 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 Que han sido Unos traidores A ver Bueno Aquí han salido dos Que te dice Que la persona Que está ahora Empoderada Es la emperatriz Bueno Pero yo quiero saber Lo que les va a pasar A ver Aquí ha salido La luna A ver amigos Aquí han salido Bastantes Vamos a dejarlo La muerte La muerte La luna Tres de oros Diez de oros Diez de espadas Cuatro de oros La carta del mago Cuatro de copas Rey de espadas Reina de bastos Y rey de copas Rey de copas La emperatriz Y los enamorados Bueno Aquí te dice Que esta gente Lo mismo Que desearon Al consultante Es como se van a encontrar Y además Se van a encontrar De esta manera Porque para ellos Según la divinidad Que es lo que hemos preguntado Es un aprendizaje Es un aprendizaje Mira La carta de la muerte Con la luna Tres de oros Diez de oros Diez de espadas Van a sufrir Lo mismo Que pasó El consultante Se van a querer En cierta manera Aferrar A lo poco Que tienen Para ver Si pueden salir De esta movida Y te dice Mira Es que Como No O sea Aquí Aquí la divinidad Dice Si vosotros Son varios No demostráis La fuerza de voluntad Necesaria Como la que tuvo La emperatriz Cogiendo este empoderamiento Vosotros sois los culpables De quedar en víctima O de salir adelante O de salir adelante Pero lo mismo Que deseasteis A esta emperatriz En aquel momento Esta emperatriz Igual era una reina De copas O una reina De Yo que sé De bastos ¿Me entiendes? Para llegar a ser Emperatriz Tendréis que pasar Por lo mismo Y Si necesitáis Ayuda A un nivel De Informaros De De poder crecer No se os va a negar Esto Pero si Que vais a pasar Por lo mismo Para que tengáis La oportunidad De poder tirar Adelante Pero si no lo hacéis Será Vuestra decisión Aquí te dice Claro Ahora ellos Aquí sí que sale La carta del arrepentimiento Están muy arrepentidos De lo que han hecho Pero ¿Por qué? Porque Con la muerte Y con la luna Han salido Muchas cosas A la luz Y mucha gente Que va A desaparecer Del mapa Y muchas cosas Escondidas Que han salido A la luz Y claro Eso es lo que A ellos les tiene Encima Encima Hay Verdades De papeleos A nivel de juzgado Que los va a acabar De rematar Y aquí te dice Que bueno Van a querer Intentar Eh A través De un conocido De este Consultante De llegar A una Negociación ¿Quién? Pues una reina De bastos Vamos a ver Esta negociación Si le va a funcionar Porque yo creo Que no Pero bueno Como aquí Cada uno A ver Yo creo que no Porque yo Personalmente Yo no negociaría Pero bueno Vamos a ver Cómo va a funcionar Esta negociación Hacia la emperatriz Por parte De los traidores Bueno amigos Mira aquí te dice Que de una manera Muy rápida Hay unas noticias Una verdad Que sale a la luz Por justicia divina Que va a dejar En depresión A esta gente Y algunos Se van a ir Otra de la carta De la muerte Mentiras Que van a salir A la luz Un, dos, tres, cuatro, cinco Hay un grupo De personas Aquí Que estaba igual Implicado Y que también Va a salir Salpicado La secta Es la que más Va a salir Salpicada De este Otra vez Secta Con diez De espadas Aferrarse A lo poco Que tienen La carta Del mago El sentirse Arrepentido Y los papeles Que vienen De justicia Mira aquí También te está diciendo Una cosa muy importante Esta gentuza Parece ser Que en un pasado Desearon cosas No muy halagüeñas Para el Consultante Y esto Que además Fue con magia Con Manejos Del bajo astral Se va A devolver O se ha devuelto Ya A esta gente Porque esta gente Ahora mismo Amigos Es que es muy fuerte Esto Ya está En un diez De espadas El juicio Y la carta De la verdad Ya les ha caído Encima Parece ser Que aun Viéndose En esta situación Continúan Para bingo Aquí te dice Que Cuando todo esto Les falle Y empiecen a caerse Como un castillo De naipes Entonces es cuando Van a decir Que están arrepentidos Pero ya será Muy tarde Porque hay Una verdad Con papeles Que se va A exponer En una Institución Yo ya lo dejaría Aquí Porque vamos Genio y figura Hasta la sepultura Amigos Esto es lo que hay No vamos a cambiar A nadie Aquí lo único Que te dice Es que Seas una persona Que luches Por ti Que seas Tal como tú eres Que no te escondas Delante de la gente Que intentes De que toda esta magia Que tú tienes Toda esta sabiduría Sea para que te beneficie Y sobre todo Que seas una persona Más reservada Y que no Por tu empatismo O por tu Bueno Por tus ganas Innatas De tu ser De ayudar a las personas No dar Tampoco Cosas Que bueno Que estas personas Quizá En un futuro Utilizarían más A tu contra Que a tu favor Entonces Se tiene que ir Contiento Amigos Vamos a ver Lo que nos dicen Las cartas De Lenormand Vamos a sacar Un par de cartas Del oráculo Que hoy estoy Inspirada Amigos Y esto Que las energías Están bastante fuertes Pero bueno Todo es Acostumbrarse Vamos a ver Uy Mira es que nos saldrían Las mismas Del otro día Tú ¿Qué quieres que te diga Yo esto? Madre mía Bueno 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 va A ver Han salido Unas cuantas Pero bueno La carta De la dama Figura femenina Las flores Un regalo El zorro Este Se va Con caja de madera La suerte Pues la carta Del trébol La lealtad Y la cárcel Amigos Aquí tenemos Tres cartas Que son un poco Bestiales El zorro Es la persona Traidora La muerte La caja De carto Algo De madera Y la torre Que significa La cárcel ¿Vale? Y por otro lado Tenemos La figura De la dama Con la carta De las flores Que es un regalo La carta Del trébol Que es una suerte Que le viene Y la carta Del perro Que es la carta De la lealtad O sea Que después De este largo Camino Amigos El universo A ver Si se pueden aguantar El universo Premia A la gente Buena De buen corazón Empática Y que siempre Las cosas Las ha hecho Sin esperar Nada a cambio Pero Con la Sabiduría De que las hacía Bueno Que las hacía bien Amigos Que no las hacía La babalá Que las hacía bien Con conocimiento Con conocimiento De causa Ya veremos Quien son Estos Que Unos se van A la morgue Y los otros Se van A estrenar Vestido nuevo Pero Pero De todas maneras La carta Del zorro Es El que Bueno El que Riendo La hacía Llorando La paga Amigos Vamos Vamos a sacar Ahora Un mensaje De los amados Ángeles De la luz Más alta De Dios A ver Que es Exactamente Lo que nos pueden Acabar Para completar Esta tirada Energética Que hoy ha ido De policías De ladrones Y de gente Inocente Cada uno Que lo adapte A su realidad Madre mía Estos tutoriales Son tremendos Es que ahora salen Estos tutoriales De golpe Amigos Bueno Vamos a ver Vamos a ver Amigos Vamos a ver Amados ángeles Arcángeles De la luz Más alta De Dios Gracias 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 Bueno Aquí nos ha salido El arcángel Raciel Y encima Nos ha salido Como Con la Sefirá El arcángel Raciel Pertenece Al coro De los querubines Y te está diciendo Y te está diciendo Que el don Que tiene De la secidad Donde está Es Ordena El caos Y la confusión De las criaturas Y el don Dispensado Que tiene Este arcángel Es Arcángel Raciel Potencia Del amor Y del saber Inteligencia Particular Y fue El vigilante De Adán Del primer Hombre Creado Por Dios Está En la Sefirot De Hoxman Está aquí arriba Y así estuviera Arriba de todo Estaría En el Keter ¿Verdad? O sea Está prácticamente Al lado Del trono De Dios Y bueno Pensar que los querubines Amigos Son los Angelitos Estos Que Bueno Según Lo que es La mitología Angélica Nosotros los vemos Como angelitos gordos Con Con Alas Pero Para La mitología Real Son Formas Ovaladas O con forma De rueda Que van rodando Estos serían Los querubines El arcángel Raciel Es el único Que si Dios Lo considera Necesario Directamente Da La sabiduría Al hombre Al hombre Que Dios Considera Necesario Que se le pueda Otorgar Bueno amigos Pues ya veis Esto es todo Por hoy Espero que a alguien Le haya resonado Esta lectura Ha sido una lectura De verdad Con unas energías Muy fuertes Porque yo ahora mismo Amigos Estoy Sudando Mirar como tengo La frente Quiero decir Que ha sido Como si hubiera Hecho la maratón Amigos Porque Realmente Las energías Ahora mismo Están muy fuertes Mirar como llevo Las gafas Están Completamente Bueno Todavía se ve Un poquito Como si hubiera Salido De una sauna Quiero Bueno Desearos Lo que queda De domingo Que seáis Muy muy felices También quiero Dar las gracias A todos Y cada uno De los que Habéis suscrito A mi canal Gracias Por vuestros comentarios Gracias Por todos los likes Que me Que me Autorgáis Como premio A las tiradas energéticas Que yo hago Gracias Gracias de antemano A todos los que Os vais a suscribir Y bueno amigos Como siempre Que seáis muy felices Respetemos naturaleza Respetemos medio ambiente Respetemos plantas Animales Respetemos la vida Del planeta Todos somos uno Y vamos a intentar De hacer una sociedad Cada vez mejor Y más empática Gracias 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 Y hasta pronto amigos